¿Qué es la Argentina del Desamparo? Bueno, cuando se habla de democracia, a mis 16 años lo primero que recuerdo es ese primer discurso donde se acentuaba el, se terminó la Argentina del Desamparo. Y en realidad fue eso, terminar la Argentina del Desamparo, la Argentina del reconocimiento de derechos humanos, de derechos humanos de esos vulnerables, de esos vulnerables familias, de esos vulnerables mujeres víctimas de violencia familiar. También hacernos ecos de las convenciones internacionales. Los derechos humanos, su respeto marca que la democracia nos da herramientas para ejecutar esos derechos humanos. No solamente que la democracia sea una palabra, sino también sea la praxis, sea una forma de que el Estado entregue herramientas para ejecutar esos derechos. Los derechos humanos y la democracia implica tener acceso a la justicia, la igualdad, tener una vida plena, digna, capaz de decir, ejerzo mis derechos humanos y mi límite es el derecho humano del otro. Eso es la democracia para mí. Gracias. Gracias. Gracias.